Bienvenidos al video. Vamos a hablar sobre el campo eléctrico generado por una esfera aislante. Las características de la esfera aislante van a ser que tiene una carga total Q y que tiene radio, vamos a llamarlo A minúscula. Nos dicen que termine el campo eléctrico generado por esta esfera para dos situaciones. Cuando R es mayor que A y para cuando R es menor que A. Vamos a calcular dos campos eléctricos. Esta es para la primera condición y para la segunda condición. Esto es un ejemplo práctico de lo que es la ley de Gauss y para eso tenemos que hacer lo que se conoce como la superficie gaussiana. Vamos a explicar un poco el campo eléctrico de una esfera aislante. En un video anterior presenté el campo eléctrico generado por una esfera conductora. Ahora es una esfera aislante. Entonces vamos a decir que esa es la esfera aislante que tiene radio A y carga total Q. Entonces sabemos que este radio es A, vamos a ponerlo aquí, A. Y tiene carga total Q. La carga total de esta esfera es Q. Vamos a hacer la parte sencilla primero que sería calcular el campo eléctrico para R mayores que A. R mayores que A sería algo más o menos así. Esa es R mayores que A. Recuerden que una vez que definen R mayores que A grafican lo que se conoce como superficie gaussiana. Tiene que ser simétrica al volumen que queremos calcular. Hacen la superficie gaussiana de radio R minúscula que es el punto al cual vamos a calcular el campo eléctrico o la distancia a la cual vamos a calcular el campo eléctrico. Ok, esa es nuestra superficie gaussiana. Y aplicamos la ley de gauss. La ley de gauss para R mayores que A, campo eléctrico, para R mayores que A, sería la integral cerrada de punto de A es igual a Q sobre exilón sub cero. Pueden revisar un poco el video anterior. Aquí prácticamente sale el campo. de la integral diferencial de área, sería la integral cerrada del diferencial de área, igual a la carga encerrada en la superficie gaussiana dividido por exilón sub cero. La integral cerrada del diferencial de área es el área y el área de una esfera es 4pi R cuadrado. R cuadrado. Miren que es la R minúscula, la R donde estoy calculando la distancia, donde estoy calculando el campo. De ahí despejamos cuánto vale el campo y quedaría que el campo eléctrico es Q dividido para 4pi exilón sub cero R al cuadrado. Y recordemos un poco lo que era 1 sobre 4pi exilón sub cero. 1 dividido para 4pi exilón sub cero es igual a K. Y por lo tanto pueden decir que el campo eléctrico para una esfera aislante es igual a K por Q sobre R al cuadrado. Siempre que R sea mayor que A. Entonces esa es la primera parte, campo eléctrico de una esfera aislante para R mayores que A. Entonces a esta distancia R el campo eléctrico es KQ sobre R cuadrado. ¿Qué pasa para R menores que A? Entonces para R menores que A podríamos decir que es hasta esta distancia de aquí. R menores que A dibujan la superficie gaussiana de que ser simétrica a la efera inicial sería algo aproximadamente como eso. Entonces, esta va a ser ahora nuestra superficie gaussiana. Si queremos aplicar la ley de Gauss Gauss, que establece que la integral cerrada de punto de A es Q sobre R en sub cero, Q es la carga encerrada. Y la carga encerrada va a ser únicamente la carga que está aquí, dentro de esta esfera. Lo que he rayado en este caso de color rojo. Entonces vamos a aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss establece que la integral cerrada de punto de A es igual a la carga encerrada dividido por Epsilon sub cero. Carga encerrada, mucho ojo con eso. No la carga total. Nuevamente, a esa distancia, el campo tiene el mismo valor en todos los puntos. La integral cerrada del diferencial de área es igual a Q sobre Epsilon sub cero. ¿Quién en este caso es la integral cerrada del de A? Es el área, pero es el área de esta esfera pequeña. El área de la esfera pequeña es 4pi R cuadrado. Esa área de la superficie. Entonces sería 4pi sobre R cuadrado. 4pi R minúscula al cuadrado, cuando R es menor que A. Esto es igual a la carga encerrada sobre Epsilon sub cero. Si quiero saber el campo, lo único que hago es despejar de aquí, pero la parte fundamental de este problema, quizás la parte de más trabajo, es determinar cuánto vale esta carga encerrada. Si en el problema nos dicen que es distribución de carga uniforme, es sencillo porque en distribución de carga uniforme quedaría que Rho es igual a la carga total sobre el volumen total de la esfera. La carga total es todo lo que se encuentra aquí, que aquí hemos llamado Q, carga total, dividido por el volumen total. Y eso, como es distribución de carga uniforme, tiene que ser igual a la carga encerrada, que la voy a llamar Q'. Vamos a ponerle, para diferenciar Q', sobre el volumen, ahora del que estamos hablando, volumen gaussiano. Despejo Q' aquí, la reemplazo acá, y tengo solucionado el problema. Veamos. Carga total es Q, eso no podemos cambiarlo, es la carga que nos están dando en el problema. Volumen total es el volumen total de la esfera, volumen total de la esfera de radio A, es 4 tercios de pi por A elevado al cubo. Ese es el volumen total de la esfera. Esto es igual a Q', sobre el volumen donde se encuentra encerrada esa carga. Entonces, aquí se encuentra la carga, Q'. El volumen sería de radio R minúscula, sería 4 tercios de pi, R minúscula. 4 tercios de pi, R minúscula al cubo. Y bueno, de ahí ya despejo cuánto es Q'. Si se dan cuenta, podríamos simplificar este 4, este 4, 3, 3, pi también se va, pi también se va. No puedo simplificar R, porque estamos hablando de R diferentes. Este es el R de la superficie gaussiana, y este es el radio de la esfera completa. Entonces, quedaría que Q', despejando Q' de ahí, quedaría Q', igual a R al cubo por Q sobre A al cubo. R al cubo por Q sobre A al cubo. Este valor de Q' es lo que lo vamos a reemplazar acá. Reemplazamos ahí, despejamos y tenemos resuelto el problema. Vamos a reemplazar entonces ese valor para ver cuánto queda el campo eléctrico para R menores que A en una superficie, en una esfera conductora aislante, en una esfera aislante de radio A. Entonces quedaría campo eléctrico por 4 pi R al cuadrado. Esto es igual a la carga encerrada, que ya la hemos calculado aquí arriba. La carga encerrada es R al cubo Q sobre A al cubo. Y bueno, aquí también dividido para exilón sub cero. Simplificamos lo que se pueda simplificar. Aquí tengo R al cuadrado. R al cuadrado se puede ir con 3 de acá, que haría R. Y que haría que el campo eléctrico para R menores que A lo pueden calcular como despejando esto quedaría Q sobre 4 pi exilón sub cero. Aquí va R, esta guerra no la podemos sacar. R que va ahí. Y A al cubo. A al cubo. Ese sería el valor del campo eléctrico para R menores que A. Entonces tenemos el campo eléctrico para ambas situaciones. Si queremos hacer un gráfico del campo eléctrico versus R lo vamos a representar de la siguiente manera. Campo eléctrico versus R. Entonces vamos a dividir este gráfico en desde cero hasta A que es el radio de la esfera y desde A hacia la infinita. Entonces para R mayores que A para valores de R mayores que A estaríamos hablando de que hay que aplicar esta ecuación que está aquí. Como en el gráfico anterior de un video anterior vimos que está 1 sobre X cuadrado y la gráfica de 1 sobre X cuadrado era algo como esto. Podrían hacer un gráfico como ese. Con una asíntota. y para R menores que A si pueden observar en la ecuación esta es una ecuación es una ecuación Gracias por ver el video.